El cuello arropado que tengo hasta arriba, me pulpo alaca y no me da frío Señoras y señores, hagan reverencia frente a seres humanos que son superiores a muchos Team Arte Music El que quiera perder su tiempo que me aconseje, busque el par de pesos y la ve en la Mercedes El que quiera perder su tiempo que me aconseje Está mezclando para ustedes, para ustedes, para ustedes, para ustedes, para ustedes DJ, para win, el asesino, el asesino Del tiquiti al tangata, yo la miro y me pone cara sádica Ella sabe que yo no quiero platicar, solamente yo le quiero dar placata Mira mami como todo eso rebota, yo sé que tú eres mala, que eres peligrosa Quédate tranquila, no seas celosa, ando viendo doble por alcohol y la gaseosa Fuma, bebe, tose y mezcla jarabe con cosas raras Fuma, bebe, tose y mezcla jarabe con cosas raras Ella está bonita, parece un bombón, baila mi música y hace bombón Fuma marihuana, flow, china, flow, japón, mueve, mueve, el melocotón Yo sé que a ti te gusta el descontrol, para tu amiga, para hacer un dos pa' dos Que ando con Tommy para hacer combinación Y luego bailamos un Teo Calderón Al principio me dijo que no y le dije que era el favorito del de noche y de alcohol Luego ella se votó y le dije sin control Mami habla claro, estoy yo de ese motor A ella le gusta la noche esperando el derroche, se va pa' la calle y se monta en un coche No hay quien la frene porque está soltera, si quieres con ella saques la cartera Tiene un piquete muy sádico, deja encima lo que no le interesan Muchos la buscan porque ella está muy bella Tiene una amiga que quiere con fabric Taca, 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 es lo que quiere Billetes, billetes, lo que ella prefiere No quiere a nadie que no le transfiere Si no tiene money mejor no le espere Fuma, bebe, tose y mezcla jarabe con cosas raras Fuma, bebe, tose y mezcla jarabe con cosas raras Ella está caliente, 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 calentita Ella está caliente, 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 calentita Ella está caliente, 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 calentita Ella está caliente, caliente, caliente Enseñador gráfico, Luis Mario Casillas Ella está caliente, pero está consciente De lo que ella hizo cuando me estuvo de frente Cuando yo la vi, tomaba acordiente Con otra cosa hacer como digo lo que siente Que suena el tempo mientras le da pa'l piso Mi pana es una lagra, le gusta la pelo liso Si supiera como ella bailó todo lo que quiso Bailó Singapur, fue atracar todo lo que quiso Creía que bailar, ella no se cansaría Pero no se equivocaba, no sabía que pasaría Me la llevé todo el cuarto, dale su asesoría Y te podrás imaginar allá adentro que pasaría Después de que salimos yo me dije pa'l pire Llame a Gizu pa' que me buscara y dijo fire Nos vimos en el carro, Gizu otra le escribe Le dejamos visto pero todavía ella sigue Arriba la mano que llegó fue la amenaza Con esta mujer y así vamos tumba a la casa Tú pareces malo que te santa de tu frase Y tu nota alta, no eso no te la alcanza Esta mami hoy se desacataron Ella con su novio parece que ya pelearon Se escaparon pa' salir esta noche Se prepararon y las ganas de pelear la trajeron No la dejaron Estando contigo eras una peleadera Ahora sale conmigo a pelear la noche entera Tienes su nota arriba, dice que estás soltera Y bailando conmigo esa chiva es una fiera Y parando esta rima parece una masacre La mami están esperando a que otro tema yo sasque Ella dice que este ritmo es el que la falte Ella está caliente, caliente Ella está caliente, caliente Y yo estoy caliente, caliente, caliente Y yo estoy caliente, caliente, caliente Y yo estoy caliente Llegale que bajamos de mente Después de un trago de agua al diente Nosotros no nos la gozamos Y en la calle disfrutamos Nosotros no le paremos Discusiones ni reclamos que tú no das nota Llegale eso y atrás me rebota Parece que tengo una pelota Toma que toma, cuido si te emocionas Después no tengo la culpa si te ilusionas Bate que bate, como un chocolate En este juego si tú no ganas la marca te derredo pa' venezolos Yo como a la vena suena Las mujeres se lo que hacen cuando el gitty po' suena Que bien suena Señora Fic, Fic, Fic RECTok RECTok REC advisors principales Direct like a fake ass, fake ney, city's fake ey, Mommy te lo que ey, step up in the place and they put it in my face ey, I know that it's fake but it's still go shake shake, shake, shake I know that it's fake but it's still gonna shake shake, 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 shake I know that it's fake but it's still gonna shake shake, shake, hey, shake ¡Ey! 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 A fuck lo gay. Estamos afuera. Vemos montera. Estamos loqueras. Ey, ey. Ma' mi tú estás buena. Puta soltera. Burra candela. Ey, ey. Do you change? Washing. Fale. Ver acá. Réplica, 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 fake, réplica, réplica, fake, réplica, fake, réplica, 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 rica. ¿Quién era mila estera, vistiendo de Louis Vuitton falsificao? A mí me invitan pa'l desfil y lo dejé plantao' De chaque te va que bol tu no ha pasao' Aquí vestimos galer y cruja la dios me llega adelantao' Tengo un anaconda que si me la ven me dan ofrenda Y ahora yo me encuentro que comprenda Ella quiere que la prenda y que el bate prenda Le voy a quitar la prenda, le voy a ponerle posa y la venda Tengo una cabeza en la bolsa de valor Y la otra de hoyo en hoyo y condone en condone El spicy te erilla aquí en los sazones En la loma la vale pasiva se disparan con chagones Tu ropa y tu prende guatemala Yo lo único que tengo arriba son pila y mujeres malas ¿Por qué te embala? Bala, bala, bala Quédate ahí que te voy a llena de bala Replica, 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 Replica Replica, Replica, Replica 5agnji, Replica, Replica, Replica Propica, Replica, Replica Juicy, Genius Juicy, James Juicy, James Competencia Hambre y sueño Es lo que ustedes tienen Si te molesta la bulla Múdate del barrio Yo sé Yo sé de las patas Que tú cogeas Yo sé de las patas Que tú cogeas Yo sé de las patas Que tú cogeas Yo sé Yo lo sé Ando es Moviendo los kilis loculados Moviendo los kilis loculados Moviendo los kilis loculados Que levanten la mano los que tengan co Girl, mujer Happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer Happy birthday Y llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacer ram En el 2022 Los kilis loculados Pasan por aplicaciones Le dimos pa' Europa Los gringos tan jodones Del pari privado Para alguien privado Millonario amado Yo no soy Carrillo Yo soy el más amado Llegamos a la disco Y vieron los troces La mami chula Haciendo las poses Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pila de hookah Pila de botellas Llegaron los goces Yo soy Tempo Un placer más Si me besan el VIP Me pueden besar Puedes venir donde mi Y beber de gratis Sabiendo que Yo soy tu mami Y tu eres mi papi Moviendo los kilis loculados Moviendo los kilis loculados Moviendo los kilis loculados Que levanten la mano Los que tengan co' Moviendo los kilis loculados Moviendo los kilis loculados Moviendo los kilis loculados Que levanten la mano Los que tengan co' Girl, mujer Happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer Happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? bailando quiero verlas voy a hacer la mía y entretenerla si te digo que tan menudo las pacas son de dos mil si te digo tan entero para caber desde cien mil mil quinientos caballos a la goma como un misil volando como un cohete si disparo con fusil grábate bebé súbelo al tiktok tú estás bien de todo y sabes que estás buena buena la dominicana colombiana y la chilena la calle está buena saca fuera cuarentena con seguridad y lo cuero con la tropa 15 años pegao ni que bule tú me topa el valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa si calcula la muñeca está la vida pero viene en las piernas me me imagina en mí te quedan producciones producers Takua Estamos en la esquina, pila de mami, sube la bocina Dale a la hooka, pasa la patilla, estamos rurales, no importa la policía Hoy salimos a sonar, estamos en la esquina, pila de mami, sube la bocina Dale a la hooka, pasa la patilla, que estamos rurales, no importa la policía Hoy salimos a sonar, la galleta picante, estoy en la esquina con un flow de Gantel Ando en alta, no ando en mediante, hoy yo quiero una mala que mate, que mate, que mate Que le de a la Wii, que mueva su culo pa' mi, que mate, que mate, que le de a la Wii Que mueva su culo pa' mi Hoy salimos a sonar, estamos en la esquina, pila de mami, sube la bocina Dale a la hooka, pasa la patilla, que estamos rurales, no importa la policía Hoy salimos a sonar, estamos en la esquina, pila de mami, sube la bocina Dale a la hooka, pasa la patilla, estamos rurales, no importa la policía Hoy salimos a sonar A mí me encanta como lo menea Ella prende los brones como una chimenea Tiene una amiga que es la que más se menea Pero si Dyson la agarra la punta aquí se m... Y le vamos a romper la nalga Esta noche le damos hasta que eso salga En este coro no importa lo que eso valga Las muñas son del tamaño de ese yo valga Hoy salimos a sonar estamos en la esquina Pila de mami sube la bocina Dale a la hooka pasa la patilla Estamos rural y no importa la policía Hoy salimos a sonar estamos en la esquina Pila de mami sube la bocina Dale a la hooka pasa la patilla Que estamos rural y no importa la policía Hoy salimos a sonar Marte Music Sí. 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 Inversiones. Irving. Inversiones. Irving. Sí. Lo que? Bueno. Sí. ¿En lo que? Ya mire, poquito yo también tengo mi diabla, su barrio es calentón y me desplazo con mi tabla, yo peino mi aparte y saberita por mi falda, yo echo gasolina nada más por esa larga, los que llegan de espalda tengo servicios acadicos, juguetes son de adultos pero también son de prácticos, no te mas carillas que aquí no somos médicos, no somos achinaos y tampoco somos asiáticos, pa que dame los perros de los pies, me hacen atentado, me roto y una pared, ella tiene su calle y yo la calle me la sé, me veo una maniática y tira para alegría. Ella se llama Ya mire, se viene de los días pa' acá, pa' que llore de, Yoco Te Leguerropo pa', y ko la peco seh, me llamo Nobeon , si Le Ferno caloje, caloje Ella se llama Já mire, se viene de los días pa' acá, pa' que llore de. Yoco Te Leguerropo pa', y ko la peco seh, me llamo Nobeon, si Le Ferno caloje, caloje, Luis Ya Mile, Ya Mile, Ya Mile, Ya Mile. Nfre Llama Nobeon, Si Le Ferno caloje. Ya Mile, no se la que me tiene donde este, pero no me ponos por allá, me enfrané de una verdad, dame que me tené, llamo a la yelote, pero yo lo juega en ese tiempo toque ya hasta con mujer Jeep, No quiero likes tísonar, sin de frotes. La veo pa' el circuito y se muena de todo feo Que tiene que tú quieres la victoria, te la veo Tú no me vas a andar atrás, yo por día ando en chabueo Ella se llama Yamile, se viene todos los días pa' acá, pa' que llorele Me gusta el ligue romo y con la pelco se Me llamo Noveon, si le freno jalo fe, que lo fe Ella se llama Yamile, se viene todos los días pa' acá, pa' que llorele Me gusta el ligue romo y con la pelco se Me llamo Noveon, si le freno jalo fe, que lo fe Yamile, 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 Yamile Que lo que, 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 guau, guau Rod G, Tonguito, y el alcalde, máxima de máxima dueño de la chica Domingo por circuito con un millón de la muñeca Que lo que yo lo hago ahora, no sabes tú, lo invierto para negocias al día Levanta tu copa y brinda conmigo Y date un trago por tus enemigos Levanta tu copa y brinda conmigo Y date un trago por tus enemigos Porque hoy celosa, hoy celosa, hoy celosa Hoy celosa, hoy celosa Nosotros días me dio un humo Que yo hasta me puse grave En vez de coger pan del doctor Cogí de nuevo pa' la calle Prendí mi carro, prendí la hookah Prendí trescientas mujeres Y de tan loco que yo me puse La discoteca quemé Hoy celosa, hoy celosa 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 Yo no tengo que esperar que llegue el viernes Pa' que el cuerpo lo sepa Yo paro rular de lunes a lunes Toda la discoteca Mi cartera siempre llena Y la tuya siempre seca Hoy yo me voy a de un humo Aunque amaneca con jaqueca Y hoy estoy feliz Suéltame en banda Que yo me voy de parranda Me voy a poner bien loco Mi pana hasta que el sol salga Levanta tu copa y brinda conmigo Y darte un trago por tus enemigos Levanta tu copa y brinda conmigo Y darte un trago por tus enemigos Porque hoy celosa Hoy celosa, 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 hoy celosa Hoy celosa Los tigres de esquina Prendieron la bocina Llaman los policías Le dimos 200 Y que el party siga Los tigres de esquina Prendieron la bocina Llaman los policías Le dimos 200 Y que el party siga Ella quiere que la singa El tu si la pone bilingüe Que le frene que yo la mate Después que averigüe Sé que no era una paloma Que era un tigre Y la que no tenga pasura Y pobo que migre En Colombia el domingo Runa y nos vamos Sin freno Para cuatro de entonces Te llamo No miras te pone todo Desde los truchos frenamos Después para Cristo Rey Que está bacano Cambio de tono Cuando estoy en talla Eso me le como Después que invertimos No le pares mami chula Que te llamo Donde quiera que frenamos Tú sabes que la prendimos Cerveza Romo Cerveza Romo Cerveza Romo Vila de tigres Ninguno palomo Prendieron la bocina Llaman los policías Le dimos 200 Y que el party siga Los tigres de la esquina Prendieron la bocina Llaman los policías Le dimos 200 Y que el party siga Cerveza Cerveza Romo Me gustan fresquitas Los cromos Las bajos me entregan Le gusta el caobo Un dios con el borbo Nos le entreguen En tano En mía Esa clica Siempre y rap Yo sé que tú quieres Que te lo guay El amor y una pilita Un deconete Trae los tocos Pa' la valla El party de amaneciense Que teo sin tirar Playa Los maletas De pinga La feria Están los metales Tequillaco Andando por ahí Como un maraqueo Clandestino La nota en Hawaii La Z Y un marmonor La Chorri Los bauches del norte Me ponen real La bocina Que flanen los monotos Y en la esquina El party clandestino Los huevos quieren sativa Y quito Con una nota Que siempre le sabe Encima Me quito Un palanqueo Boca Ella está prendida Yo estoy prendido Ella amanecía Y yo amanecio El noviecito Quillao Porque yo llegué Y él está jodido Dile que no me fronte Que ese culo es mío Si llega la poli Saco la paca Y me dicen Todo frío Todo frío Todo frío Y me dicen Todo frío Todo frío Y me dicen Todo frío Todo frío Todo frío Y me dicen Todo frío Todo frío Todo frío Los tigueres de esquina Prendieron la bocina Llaman los policías Le dimos doscientos Y que el party siga Los tigueres de esquina Prendieron la bocina Llaman los policías Le dimos doscientos Y que el party siga Vecina pedí permiso Y por estar borracho No me entendían Los patilleros traían pastillas Y los que fuman también prendían Prendían A los que se dan sedían A los monos le di su cien Quiero meter los míos Y si no es usted Pues dígame a quién Estoy loco porque sé Aquí tenía una palma sin los bolsillos Su juta tenía dos pastillas en el tuitillo Me puso los ojos rojos Yo que no tenía amarillo Esa vaina como que la traían de capotillo Allá hoy es nota Todo el mundo es pelota Nos vamos para acá Estamos todos de la boca Oye que pasa Los tigueres sacan el kit y po La vaina se prendió El loco ron lo imprendió Todo el mundo cabeceando con el mambo No sé lo que está pasando Pero la cabeza vuelta me está dando Frenan los policías No sé que los llamó Solo sé que después se fueron Y el party siguió A la que está más buena se le dio Después llamo una amiga Y seguimos bebiendo Bailando Fumando Majando Bebiendo Bailando Fumando Jau jau Bebiendo Bailando Fumando Majando Bebiendo Bailando Fumando Tigueros de esquina Prendieron la bocina Llaman los policías Le dimos 200 Y que el party siga Los tigueros de esquina Prendieron la bocina Llaman los policías Le dimos 200 Y que el party siga